Muy buenas gente, soy 084, vamos a pasar la puta madre a Project Zonboy, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Prioridad absoluta a ir a por la mochila. Vamos a ver el programa, vamos a ver que tengo aquí para comer mientras tanto. Una sopa enlatada me puedo comer, pues me hago una sopa enlatada, sopa enlatada, la abrimos y nos la comemos. Beber, directamente nos quita esto, botella elegida con un agua, botella desinfectante, barra de granola, me la voy a comer la barra de granola, quiero ponerme gordo, vale, bueno, estoy casi, estoy casi a tope, vale, entonces nada, entonces no hacemos nada. Niebla, no, gente, es mucha niebla. Estamos explorando todo el tiempo el lado izquierdo, vale, nos hemos quizás ocecado un poquito por aquí. Vamos a ir hacia el lado derecho, vamos a cambiar radicalmente, a ver si a la derecha encontramos algo. Estoy viendo, hay algo un poquito azul, aquí, que eso sí que puede estar bien, pero antes, todas las cosas del primer coche, porque me he dado cuenta que ejerce todas las tartas y toda su puta madre allí, vale. Entonces, vamos a buscar primero eso. Sí, estaba aquí. Vale, está aquí. Esos han, esos han respawneado, vale. Entonces, vamos a ponerlo, nos ponemos en modo de combate. Vale, vale. Jesucristo también, vale. Perfecto. Vamos a pasar todas las cosas del maletero a nuestro maletero. ¿Por qué? Porque teníamos mucho aquí. Lo he dejado aquí tal cual. He estado muy poco hábil aquí. Todo esto, todo, me lo puede pasar a mí. Es muchísimo. Va, se va a sobrecargar bastante. Es mucha mierda lo que tenía aquí. Muchísima mierda, muchísima, ¿eh? Sabanas 2, regalices rojo, unas gummies. Me voy a comer una tarta porque soy un gordinflas. Esta, ¡oh! Esta pocha. Aburrimiento e infelicidad. Hostia, se me ha puesto jodido en el coche. Este, este coche traga bastante. Creo que no fue buena idea, creo que no ha sido buena idea cambiarlo. Es buena idea porque está en mejor estado, pero es mala idea porque traga bastante. Entonces, no sé si me compensa una por otra. Vamos a ver. En primer lugar, bidón de gasolina, niebla asquerosísima, lleno de las haya, nada. Vale, esto me lo llevo todo. Una pala es un arma contundente a dos manos. Y el pico también. Y el infilado de rueda también me lo llevo, ¿vale? Para inflar las ruedas del coche. Vale, vamos a dar un vistazo aquí. A ver qué hay. Vale. Primero un vistazo alrededor. Esta fue la casa que saltó con la alarma, ¿eh? Vale, allí hay un señor que me ha visto. No pasa absolutamente nada. Es uno, tiene miedo. Y damos buena cuenta de él. Vale, no ha pasado absolutamente nada. No puede volver a saltar una alarma dos veces en una casa, creo yo, ¿eh? He abierto la puerta y he asaltado la alarma, creo recordar. Necesito una puta mochila. Cartera. ¿Pero esto se puede poner en la espalda? Equipar en la espalda. Bueno, fenomenal, ¿no? Ya tenemos mochila, perfecto. Ya tenemos la primera, la base. Vamos a colocar las cosas. Las cosas las vamos a colocar en la espalda. A ver, latas, chocolate, inflador de neumático. Me cago en esta hostia. A la espalda. El inflador de neumático al coche ahora mismo, ¿eh? Me la bebo. Me lo como, perdón. Me la como también. Me la llevo. Y me lo llevo también. Y la botella de cerveza también me la llevo. Vale, lo coge todo. Bien. Tomato, pastes, sardinas enlatadas. Bien. Yo creo que no voy a llevar nada más. Quizás el jamón, el jamón sí. El jamón sí queda para bastante asunto. Una chuleta de cerdo la podría dejar haciéndose en el horno. Mientras voy haciendo cosas aquí. Mientras voy dejando esto. Cuatro libros me los llevo, ¿vale? Porque creo que no tengo ningún libro. Y para quitarle estrés nunca vine mal. Y la depresión y sus putas madres. Bueno, misión de hoy completada. Tengo cartera ya. Vamos a ver. Misión secundaria. Ahora necesito coger un hacha. Necesito coger un hacha. Madre mía. Me estoy comiendo una patata a pelo. No sé si tiene corriente. Perdón. Mapa de Luis Billy. Mapa anotado. Mapa anotado. Vienen cosas importantes. Españuelo, cinta adhesiva para hacer pequeñas reparaciones. Vale, bien también. Perfecto. Vamos a mirarnos esta casa bien. Diez y media. No parece que haya nadie por to the neighborhood. Mira, otro generador. Me lo llevo a casa. A ver, en realidad el generador lo que podría hacer es llevarlo a gasolinera. Y ahí ya tendría para siempre gasolina. Generador eléctrico. Acá. Hala. Le tenemos en el coche ya. Ya tenemos dos generadores. Bien. ¿Dónde está mi martillo? Equipo. ¿Cómo está? Está un poco mal, ¿eh? Está un poco reguleras. Vale. Seguimos mirando. El objetivo de hoy ya ha sido cumplido. O sea, que bien. 11 de la mañana. Me voy a quedar por aquí viendo el programa. Aquí no hay nada, ¿verdad? Un inflador de neumáticos. Que igual lo utilizo luego con mi coche. Aquí hay un señor tirado. ¡Hostia! Ah, vale. Que estaba como medio dormido. Por lista. Me dan ganas de utilizar la pala. Pero la pala es muy lenta. ¿Gusanos? Ah, gusanos. Claro, gusanos será porque estaba en descomposición. Me puede valer como cebo, pero... Vale, vamos a echar un vistazo a toda la casa primero. Vale, esto es un arma, ¿eh? Y atiza bien también. Vale, tengo aquí una televisión de tieso que me puede valer perfectamente para ver mi programa. Cerramos la ventana. Eso es. ¿Encender qué? ¿Encender qué? No entiendo por qué encender. Bendita siempre me la llevo. Que siempre viene bien. Uy, aquí ha entrado vilmente, además. Mucho, ¿eh? Ha entrado mucho. No hay nada interesante, ¿eh? En esta casa. Hostia, allí he dejado haciéndose el filete. Pues nada, porque le den por el culo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya no puedo hacer nada. Arderá, ¿eh? Casi era mejor ir hasta allí y apagarlo. Al menos apagarlo. Una pena, ¿eh? Porque el filete, ojo, eso está bien, ¿eh? Es esta aquí. Bueno, revisada esa casa. Y esta también. Vamos a marcarlas, ¿vale? Efectivamente, está sonando. Apagamos. ¿Este está hecho? Ah, que está perfecto. Cómetelo todo. Mientras me como una... ¿Cómo que peligroso sin cocinar? Pero si ya está cocinado. Pues hala. A cocinar de nuevo. Está cocinado, pero bueno. ¿Esto qué? ¿Esto nada, nada? Bienvenido a GoodCraft. Esto es lo que me hace falta. Ni me voy a mover de aquí. Fuera, 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 y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. No sé qué es esto. Habrá que averiguarlo, ¿vale? Vamos a hacer esta de aquí, esta y esta. A ver si podemos. Cerrado. No pasa nada. Perfecto. Para adentro. Eso es. Vale, bueno. Una casa un poco de tiesos. Pero no está mal. Vamos a posición de defensa. Aquí condimentos, ¿eh? Bien. Bien. Agüita y estas cosas. Perfecto. Cositas. Cositas. Qué bien. Ahora con la mochila esto cambia mucho, hijos. Es que cambia muchísimo. Porque de otra manera es que no podía hacer nada. Esto lo tengo todo. El cuenco no me lo llevo. Y la tacita también. Para hacerme un algo. Lo que sea. Mira, me ha visto. Ese me ha visto. Venga. Cerramos. Perfecto. Mientras looteo tranquilamente. Que ahora me he cargado a este. Que es lo que quería. No hay nada más. ¿Esto hay algo? No. ¿Hay alguien por aquí atrás que me pueda molestar? No. Vale. ¿Cuánto tardan en hacerse? De todas formas me he visto el programa entero de Woodcraft. Y no he subido de nivel. Ha sido raro, ¿eh? Llenamos todo. Muy poco lleno, ¿no? Ah, claro. Estoy llenando todo de todo, ¿eh? Y beber. Venga. Perfecto. ¿Cómo vas? Bueno, apagamos. Qué buena pinta, ¿no? Nos lo comemos todo. Nos comemos un pollo machete entero. Voy a tener que ir a casa a parar un poco. Bueno, igual. Luteo. La siguiente casa. Esta está hecha. Voy a luterar a la siguiente casa. Y ya. Voy a poder meterlo todo, ¿eh? Lo que tarda, tío. En hacer las cosas. De la nada ha aparecido. Por toda la cara, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Podemos aplicar el tokomocho. Podemos aplicar el tokomocho. No, igual no está mal. Porque igual me llevo uno por delante así gratis. ¿No puede saltar esta valla? No, no puede saltar esta valla. Pensé que sí. Ah, sí, sí que puede. Pues, ¿y por qué no la querían saltar? Porque saben que pueden morir con más facilidad igual. Los tíos no son tontos, ni nada. Venga. ¿Dónde vas? Tontita. Mostra aquí. No tiene ventana. Esto es un problema. Bien, mira. Podemos ya cortar nuestras primeras tablas. Me llevo unos tablones. Para ir precintando un poquito las ventanas, ¿vale? No está nada mal todo lo que hay aquí, la verdad. Me llevaría todo. Quizás esta no. Pero bueno. Esto no, tampoco. Venga. Esto sí. Vale. No puedo llevarme algo ya, ¿eh? El tubo metálico. Bueno, el tubo metálico en realidad me da bastante igual, ¿eh? Rastrillo. Tenedor de jardinería. Máscara. Máscara. Vale. Bueno, pues vámonos de aquí. Estoy un poco cargado. Misión conseguida, chavales. Misión conseguida. Tengo un hacha también. Podemos ir cerrando un poquito la casa, que creo que es lo que voy a hacer. Voy a tomar el día un poquito con tranquilidad. Voy a estar en casa. Llevo mis cositas. Y nada. Para allá. Venga. Quitamos nuestros tres. Muy lento. Con el debuff de dominguero es muy, 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 muy lento. La verdad es que no sé si renta por ganar un punto, ¿eh? Vale. Me han visto dos. No pasa nada. Si solo son dos... Venga. El primero puede caer. Vale. Voy a tirar todo primero. Efectivamente. Me vienen otros dos. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a decirle a estos que vengan aquí, que ya solo quedan estos. Vale. Vale. Mierda. Quería que solo viniese uno y luego el otro. Pero bueno. No ha sido posible. No pasa nada. Vamos a reventarles. No sé cómo le dio. Le dio un poquito como de lado. Bueno. Me vale, ¿eh? Mientras se le mate. Se nota el sueño, ya. Se nota mucho el sueño. Si tengo un café me voy a hacer, ¿vale? Debería de cerrar, tío. Tengo que empezar a cerrar. A ver si mañana aguanto sin tener ningún tipo de percance. A ver. Vale. Creo que es... Hostia, tres tablones. ¿Qué, qué, 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 qué? Trampas, trampas. No la he cogido, ¿verdad? Me he movido. Ah, no. Sí, sí, sí que la he cogido, sí. Venga. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo vas? Bueno, esto se está haciendo. Me tomo el café. Beber. Todo. Para que se me quite un poquito el cansancio. Me da ganas de hacerme otro. Perfecto. Vamos a llevar las herramientas de trabajo aquí. Tengo un buen almacén aquí, ¿eh? Parece que no, pero sí. Caja de clavos, creo que voy a cogerla. La voy a abrir. A ver, caja de clavos. Y voy a clavar unos pocos chismes, ¿eh? Vamos a darle un poquito más de resistencia a esto, ¿vale? Perfecto. Y creo que puedo poner otra más. Queda más ventana. Está toda, ya la puedo desmontar. Toda entera, ¿eh? Enterita. Vale, perfecto. Ya tenemos dos soguitas. Vamos a ponerla arriba como vía de escape. Ya sabéis, como siempre, ¿no? Y nada, próximo día más. No me voy a dar tiempo a más porque está el tío medio muerto. Colocar cuerda de escape. Eso es. Cerramos. Ya tenemos cuerda de escape. Ahora podría tapear ya todo. Todo. Lo podría tapear. Pero estoy muy cansado. ¿Qué es esto? Fatiga. Estoy realmente jodido, ¿eh? Estoy realmente jodido. ¿Me podría tomar otra taza de café igual? Para aguantar hasta la noche. Es que estoy muy jodido, ¿eh? Taza con agua. Bien. Esta está bien. ¿No tengo más tazas? Roja vacía. Vamos a llenarla. Esta. Vamos a llenarla. Llenar. Taza vacía. Vamos a llenarla. Llenar. Taza vacía. Taza vacía. Preparar bebida de café. Cinco. Perfecto, ¿no? Tengo ya dos. Sí. Bebida de café. Perfecto. Mientras lleno esta tacita de café también. Eso es. Me he comido jamón. Me podría preparar otra taza de café, que creo que es lo que voy a hacer. Vale. Está, ¿no? Cocinándose. Por. Venga. Me la bebo. Beber. Ah, no me deja. Estoy demasiado lleno para comer. No me lo puedo creer. Bueno, me ha bajado un estado. ¿Vale? Eso está bien. Más o menos hace falta fumar un cigarro al día. Es algo normal, ¿eh? Se me quita el pánico. Y vamos a desmontar un poquito las vallas y esas mierdas. Si permanecemos demasiado tiempo al lado de los cadáveres, nuestro personaje se mareará, ¿vale? Es algo normal. Porque ya tenemos todo cerrado, ¿vale, chavales? Esto lo estamos haciendo con un poco de retraso. Esto teníamos que haberlo hecho ya hace tiempo, pero bueno. Pero, pues, me ha coincidido así. Pues, me ha coincidido así. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Al final voy a acabar viendo el... Yo pensé que no, pero sí que voy a poder ver el programa, ¿eh? Y ya estamos perfectamente preparados para el asunto. ¿Me podría tomar el café este? Me lo voy a beber. Todo. Para que se me pase un poco la bobada y pueda ver el programa en paz, ¿vale? Me ha reducido un poquito. El cansancio. Bien. Me lo ha reducido un poquito. Eso está bien. Soy 40. La verdad es que todavía no puedo arrascar nada. Entonces. No parece que vaya a ser algo instructivo, ¿eh? No. No va a ser nada instructivo. Me he tomado como 72 cafés para aguantar el tirón. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Vamos a colocar esto. Ha salido bien la cosa. Ajustar la alarma. 0, 5, 50. A dormir. ¿Quieres dormir? ¿Cómo no voy a querer dormir? Yo creo que voy a cerrar más en la casa. Voy a protegerla más. Hoy va a ser un día de tranquilidad, ¿eh? Me parece a mí. 5, 50. Holy, holy, holy. Wood, wood. A ver. Vamos a vernos esto y desayunamos. Venga. Lo han nerfeado muchísimo lo de las teles, ¿eh? Carpitería. Igual sí que me tenía que leer el libro, ¿eh? Creo que sí que me lo voy a leer. Porque voy a trabajar bastante con el asunto. Entonces. Vale. La carpitería creo que la dejé aquí, ¿verdad? Carpitería volumen 2. Nos la vamos a leer. Nos la vamos a leer. Hay que leerlo, tíos. Vamos a desmontar todo lo que pueda. De la valla para tapear todo lo que pueda. Proteger la casa. Porque hoy ya el día está lleno mierda. Me lo he pasado. Siempre me lo salto. Bueno, me ha dado un poquito de carpintería. Y nos vamos a acabar el libro. En breve nos acabamos el libro. Perfecto. Una cosa menos. Buffado perfectamente ahora para hacer nuestras tareas. ¿Qué es lo que voy a hacerme? Me voy a hacer bacon. Voy a hacer un bacon. Creo que lo que se va preparando. No sé cuánto tarda, la verdad. Vale. Va a tardar un poquito. Voy a desmontar algo. Voy para afuera y desmonto algo. Ah, no puedo ir. No puedo ir ya por aquí. Y nos comemos. Vaciar sartén. Flipa. Comer. ¿Todo? Me voy a comer todo. Venga. Tal cual. De ahí. Tal cual de ahí. Y voy a dejar la sartén aquí. Porque siempre lo hago y me piro por ahí y luego es un problema. Bueno, estoy perfectamente ahora, ¿no? Esto es fatiga. Resistencia a hambre. Estoy hasta arriba. Perfecto. Cinco de la tarde. A desmontar. Pero por aquí ya no puedo salir. Entonces. Para abajo. Eso es. Me echamos un vistazo porque respawnean. Todo el mundo lo sabe. Nada. Vamos a quitarnos esto de aquí. Tengo calor, dice. Eso es un zombie. Que tiene una puta alarma puesta. Se la quitamos. Quitamos la alarma del zombie. Porque nos iba a dar más que un problema. Y seguimos desmontando mierdas. Vale. ¿Esto lo puedo desmontar? No. Vamos a desmontar cosas de... Aquí esto. Creo que me he saltado el programa de las seis, ¿verdad? No da ni media mierda, ¿eh? Vamos a llevarnos... Vamos a irnos llevando cosas. ¿Por qué? Me marca por defecto aquí. Bueno, ahora ya está. Ese lo llevo a mano. Venga. Tiene sueño un poquito. Pues dos días vamos a echar hoy aquí. Bien. Va a estar bien esto. Venga. Otro tablón más. De puta madre. A ver, sopa me la he atado. Me la llevo también, coño. ¿Por qué no? Venga. Ah, no me cabe más. O sea, va acá. Eran dos sopas. Hostias. Voy realmente cargado. Vale, cada. Vale. Dos. Vale. Yo creo que ya. Voy a llenar las botellas, ¿eh? Bueno. El día de hoy ha sido más o menos para cerrar la casa, como podéis ver. Y todos esos rollos. Tengo bastante establones ahí. Que los seguiré utilizando por la mañana. Tengo muchísima madera. Todo esto es madera, ¿vale? No es necesario ni talar con la de madera que hay. No sé dónde coño está la olla. Al final creo que no la he cogido, ¿eh? Pues la olla va a hacer unas buenas sopas hasta que te cagas. Puede ser que haya acabado el café. No se evapora. No está contemplado que se evapore todavía el asunto, ¿eh? ¿Esto es el cansancio? Sí. Cocinándose. Que se cocine bien. Preparado para tortitas. Está flipando. Cocinado. Me tomo. Primera. Beber todo. Que le baje un poco la fatiga porque quiero verme el programa. Solo una me voy a beber, ¿vale? El resto lo dejo. ¿Ya? Pues bebe otro. Me estoy bebiendo dos cafés. Así de a bote pronto. Taza vacía y taza vacía. Hemos bajado un estado de estos. A ver la tele. Entendemos. Y nada. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Como podéis ver, hoy hemos hecho bastantes cosas. He recuperado el loot del antiguo coche. He conseguido una mochila. Y hemos tapiado nuestra casa. O sea que todo ha salido de puta madre. Creo que no. Esto no va a ser nada interesante. Yo creo que no. Efectivamente no ha sido nada interesante. Lo pagamos. Y nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. Todo tapiado. Todo bien. Ha salido todo de puta madre. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.